...de seminario de gestión deportiva. Esta fue una acción conjunta que realizamos desde la Escuela de Gobierno con la Agencia Córdoba de Deportes y que cuenta con la adhesión de 11 municipios. Esta instancia fue pensada como para contribuir con este fortalecimiento de las organizaciones sociales y también como un espacio de consolidación y un espacio de intercambio de las distintas experiencias, un espacio de encuentro donde todas justamente las personas pueden aportar sus experiencias, sus dudas, sus distintas miradas y con eso enriquecerse todos y aportar esto de la transformación social y poder resolver las demandas que se presentan actualmente. Este seminario está pensado en cuatro módulos, de cuatro horas cada uno. Da inicio acá en Carlos Paz el 25 de junio. Y bueno, justamente como recién comentaba, tiene una mirada bastante amplia siempre tratando de contribuir en esto de consolidar las organizaciones sociales. Y bueno, apostamos a que justamente todos los dirigentes y los miembros de las distintas instituciones y público en general que quieran seguir formándose, que quieran seguir profesionalizando su acción cotidiana. Nos parece que es muy útil para ellos, para su día a día. Y bueno, agradecemos y felicitamos a la municipalidad también por esta iniciativa.